directamente en Irapuato, está en la línea telefónica mi compañera Edith Domínguez. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el sacerdote católico quien lideró esta concentración, no fue una marcha aquí en el municipio de Irapuato, fue una concentración de alrededor, de un poco más, de mil gentes, frente a la catedral del municipio de Irapuato, donde, bueno, Alfredo Cabrera Herrera dirigió, realizó algunos rosarios, tuvieron un rezo aquí la mayoría de los asistentes, y bueno, pues en la entrevista que nos regala a Zona Franca, él dice que la iglesia está en contra del aborto en cualquiera de las circunstancias, aún como tú lo comentabas, aún cuando fuera una situación de violación, inclusive él hacía alusión de que, bueno, la sociedad ya le está haciendo más casos, se preocupan más por los animales que por la misma vida, ¿no? Porque, pues, sí es un derecho el abortar, y es lo que nos comentaba el sacerdote, inclusive tenemos un pedazo de video de esta entrevista que nos regala Javier antes de que inicie el rezo del sábado pasado. Correcto, ¿tendremos el video? ¿Listo? Vamos a verlo, vamos a verlo, Edith, es la entrevista que le hiciste al sacerdote católico que ayer lideró, que el sábado, perdón, lideró esta concentración en Irapuato. Vamos a escucharlo. Padre, ¿me regalas un nombre completo, por favor, y me dice el rosario que están realizando y luego realizarán una...? De la libertad de la persona a matar, y pues nunca, eso nunca será un derecho, ¿no? Entonces, el aborto ni en violación... Ni en violación... Ni en violación. Ni en ninguna circunstancia se apruebe al aborto. Porque es un ser humano, es un ser humano. Ok, ese se ha llamado a toda la sociedad, a cualquier tipo de político, para que no legislen a favor del aborto. Exactamente, a toda la sociedad, y porque aunque legislaran a favor del aborto, no sería una ley legítima. Las leyes tienen que ser a favor de la vida. A favor de la vida, incluso, mano, la pena de muerte existe en situaciones muy, muy, digamos, extremas. Extremas, porque un delincuente recurrente y que está haciendo mal a la sociedad, se podría legislar acerca de eso, pero existe también la conversión, existe también la oportunidad de renovar la vida. Y los derechos de las víctimas, en este caso son víctimas en situaciones de violaciones o algún tipo de abuso, ¿dónde se dejarían esos derechos en el momento de que no decidirían ellas abortar o no, padre? Porque no pueden decidir sobre una vida. Pueden decidir sobre su vida, más no sobre otra vida. Me toca coordinar esto. ¿Me regala su nombre completo, por favor? J. Alfredo Cabrera Herrera. Ahí ya de alguna manera como que no quiso seguir con la conversación, Edith, al final de la entrevista. Antes de este trato de video, porque se cortó un poco, pues él hacía alusión de las palabras del Papa Francisco, que un aborto era como si contrataran a un sicario para matar a un ser humano. Bueno, parte de los argumentos yo era un poco más dogmáticos, más en el terreno de la fe católica, que ahorita lo que tiene que ver el asunto de los derechos reproductivos de la mujer. Edith, el Nirapuato finalmente es un punto neurálgico de concentración de la iglesia católica. Creo que es algo que ya se esperaba. Nos decías más o menos mil personas en esta concentración. Sí, un poco más de mil personas, católicos, todos estuvieron reunidos, a la mayoría algunos vestidos de blanco, igual con la misma vestimenta que se vino dando en otros municipios, con el pañuelo azul color claro, y después de rezar y pronunciarse en contra del aborto en cualquiera de las situaciones, pues bueno, siguieron rezando. De acuerdo, Edith. Pues bueno, es parte de lo que pasó también en Nirapuato, donde hubo, decía yo, la primera representación formal de la iglesia dentro de este tipo de manifestaciones. En León y en Celaya no fue de la misma forma. Fueron los grupos Pro Vida, y en este caso fue la iglesia católica con este rosario evidente. Hubo un evento importante acá en León, entendemos el día de ayer también, que organizó la iglesia católica, pero que no giró en torno concretamente de la despenalización del aborto, sino con otras motivaciones. Bueno, Edith, antes de irnos, pues tuviste una jornada también violenta este fin de semana. Rápidamente, me gustaría que nos dieras un resumen, sobre todo de cómo están las cifras, tanto en Nirapuato como en Salamanca. Bueno, Javier, pues el día de hoy, además de que el fin de semana hubo varias personas asesinadas, el día de hoy, alrededor de la una de la tarde, pues un hombre en la colonia Infonavit Solidaridad del municipio de Irapuato, pues fue asesinado por otros hombres que tripulaban al bordo de un automóvil, llegaron y dispararon al menos ocho ocasiones. Entonces, el hombre queda fuera de una papelería, el cuerpo, y pues las balas impactan también con la unidad de... perdón, con la puerta de este negocio. No hay detenidos como siempre, y pues la persona solamente se identifica que tiene 26 años de edad, presuntamente vivía por la zona cuando fue ejecutado. Y bueno, el día de ayer en la tarde, en la comunidad La Sanabria, fue localizado el cuerpo de un hombre quien hasta que nos corrobó el día de hoy la Procuraduría, presuntamente tenía un disparo en la cabeza, sin embargo, pues hasta que lo corrobore, podremos determinar cuál fue la causa de muerte. Y bueno, en el municipio de Abasolo, el día de ayer, Javier, en la carretera Abasolo a Pastor Ortiz, la comunidad de la comunidad Lencinal, pues fue localizado el cuerpo de un hombre con disparos de arma de fuego. Y pues esto, en el municipio de Pénjamo, también una mujer a un costo del camino el sábado pasado, a un costado del Valle de la Torón, entre un camino, fue encontrar un cuerpo de esta mujer, presentaba varios impactos de arma de fuego. En Salamanca, en la comunidad de Cajón, dos hombres fueron ejecutados este mismo fin de semana. Y bueno, Salamanca ya ha rebasado por mucho el número de ejecuciones que se han estado dando a comparación del mes pasado, Javier, cuando Salamanca terminaba con un poco más de 40. Ahorita ya llevamos más de 35 ejecuciones en el municipio de Salamanca y el Irapuato va abajo con tres ejecuciones menos, Javier. Correcto. Pues bueno, terrible lo que está ocurriendo. Seguimos tomando el pulso de lo que está ocurriendo en estas ciudades del Corredor Industrial de Guanajuato. Edith, pues te quiero agradecer mucho este reporte. Seguimos en contacto. Gracias. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Edith Domínguez.